...estoy aclarando que a ella le cuesta y estamos tratando de verlo mejor. No hace falta que aclares que le cuesta con lo que acabamos de ver. Pero no estoy diciendo que por ser actriz no puede bailar. Obvio que puede, pero bueno, estamos trabajando. No, no entendiste, no entendiste. Decís que se pone muy nerviosa por la presencia del público. Digo, si es actrieno se tendría que poner nerviosa. Más allá del resultado del baño. Pero está en una rama que no es de ella, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, no pasa nada. Sigamos, chicos. No voy a ahondar en todo lo que dijeron. O sea, coincide. Yo llamaría a Kenny para pedirle disculpas. Llamaría a la chica de Gran Hermano de ayer, a Juliana, que corte el vómito y que venga, que le devuelva unos puntos. Porque esto fue peor que todo lo que vi. Lo siento, chicos. No, pero una angustia tremenda. Disgusto total. Total. Súper disgusto. Súper disgusto, señores. Menos dos. Señores, y esto no había pasado nunca. Esto es novedoso, hasta los dos soles acá.